Con amor Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas que te vas, que te habrás caído Y hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas que te vas, que te habrás caído Seguirá el gavilán, solo quiere comer Seguirá el gavilán, solo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas que te vas, que no podrás golpear Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas que te vas, que no podrás golpear Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas que te vas, que no podrás golpear Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas que te vas, que no podrás golpear Y con un nuevo éxito Yo soy, yo sé ¿Por qué me dejaste, mi amor, solita sin tu cariño? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi vida? No te tengo ya ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi vida? No te tengo ya ¿Por qué tú te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué me dejaste en la soledad? ¿Por qué tú te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué me dejaste en la soledad? Dame una esperanza de volverte a ver Estar a tu lado y después morir Dame una esperanza de volverte a ver Estar a tu lado y después morir Dame una esperanza de volverte a ver Dame una esperanza de volverte a ver Estar a tu lado y después morir Dame una esperanza de volverte a ver Estar a tu lado y después morir Para que lo goce, mi lindo Ecuador Papi, lindo Alfredo, esta es tu canción Me grito, te quiero tanto y eres tu mi adoración Me grito, te quiero tanto y eres tu mi adoración A nadie doy lo que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todo esto en mi corazón A nadie doy lo que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todo esto en mi corazón Me grito, mi lindo Cuando de verdad se quiere no hay quien detenga el amor Cuando de verdad se quiere no hay quien detenga el amor Me grito, yo tengo veinte y tú eres un cuarentón Pero tienes muchas ganas de darme tu corazón Me grito, yo tengo veinte y tú eres un cuarentón Pero tienes muchas ganas de darme tu corazón Me grito, mi lindo Yo soy, yo sé Y es demasiado tarde Otro ven, ven, ven Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo tanto cariño que me amaba más que vos Teniendo tanto cariño que me amaba más que vos Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Cuando estaba yo en la cárcel tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel tú no me viniste a ver Ahora que otro me ha sacado dueño te quieres hacer Ahora que otro me ha sacado dueño te quieres hacer Cuando estaba yo en la cárcel tú no me viniste a ver